Así es la vida, divino tesoro Como un juego de póker, donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos Pero no nos perdimos en ningún atajo Así es la vida, al final que nos queda Tú escogiste un camino y yo la vereda Nos seguimos queriendo de distintas maneras Porque así es la vida y te pone a prenda Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te ven por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo qué le voy a hacer, mi corazón es tuyo Así es la vida, ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando, planeando una vida Buscando una ruta, la fruta prohibida Cuántas veces dijimos que el tiempo es oro Si el mañana no importa, si el hoy lo que adoro Son tu boca y tus besos, no es que traen la fortuna Me diste el universo, te prometí la luna Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te ven por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo qué le voy a hacer, mi corazón es tuyo ¡Ey! Invita a ruptura, volando en la larga Argentina Pedrino de Uyda ¡Ey! 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 Así es la vida, divino tesoro Como un juego de póker donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos Pero no nos perdimos en ningún atajo Así es la vida, al final que nos queda Tú escogiste un camino y yo la vereda Nos seguimos queriendo de distinta manera Porque así es la vida y te pone a prueba Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Arma de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Así es la vida, ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando, planeando una vida Buscando una ruta, la fruta prohibida ¿Cuántas veces dijimos que el tiempo es oro? Sal mañana, no importa, se lo es lo que adoro Son tu boca y tus besos, no es que traen la fortuna Me diste el universo, te prometí la luna Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Arma de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Ay, rica, 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 rica Pedido, vira Así es la vida, divino tesoro Como un juego de póker donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos Pero no nos perdimos en ningún atajo Así es la vida, al final que nos queda Tú escogiste un camino y yo la vereda Nos seguimos queriendo de distinta manera Porque así es la vida y te pone a prueba Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo qué le voy a hacer, mi corazón es tuyo Así es la vida, ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando, planeando una vida Buscando una ruta, la fruta prohibida Cuántas veces dijimos que el tiempo es oro Si el mañana no importa, si el hoy lo que adoro Son tu boca y tus besos los que traen la fortuna Me diste el universo, te prometí la luna Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo qué le voy a hacer, mi corazón es tuyo En Argentina Así es la vida, divino tesoro Como un juego de póker donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos Pero no nos perdimos en ningún atajo Así es la vida, al final que nos queda Tú escogiste un camino y yo la vereda Nos seguimos queriendo de distinta manera Porque así es la vida y te pone apretada Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo qué le voy a hacer, mi corazón es tuyo Así es la vida, ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando, planeando una vida Buscando una ruta, la fruta prohibida Cuántas veces dijimos que el tiempo es oro Si el mañana no importa, si el hoy lo que adoro Son tu boca y tus besos, no es que traen la fortuna Me diste el universo, te prometí la luna Mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo qué le voy a hacer, mi corazón es tuyo Armas de doble filo y que te den por ahí Ay, brinca, 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 brinca Brinca, 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 brinca Así es la vida, divino tesoro Como un juego de póker donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos Pero no nos perdimos en ningún atajo Así es la vida, al final que nos queda Tú escogiste un camino y yo la vereda Nos seguimos queriendo de distinta manera Porque así es la vida y te pone a prenda Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Así es la vida, ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando, planeando una vida Buscando una ruta, la fruta prohibida Cuántas veces dijimos que el tiempo es oro Si el mañana no importa, si el hoy lo que adoro Son tu boca y tus besos, no es que traen la fortuna Pediste el universo, te prometí la luna Mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Ay, brinca, 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 brinca En Argentina Pediste el universo Ay, brinca, 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 brinca Así es la vida Divino tesoro Como un juego de póker Donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor Con sus altos y bajos Pero no nos perdimos En ningún atajo Así es la vida Al final que nos queda Tú escogiste un camino Y yo la vereda Nos seguimos queriendo De distinta manera Porque así es la vida Y te pone a prenda Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas Lo que quieran decir Somos indiferentes Y que estamos locos Si no hay nada más fuerte Que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo Y que te den por ahí Delante de la gente Pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer Mi corazón es tuyo Así es la vida Ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando Planeando una vida Buscando una ruta La fruta prohibida Cuántas veces dijimos Que el tiempo es oro El mañana no importa Hacelo lo que adoro Son tu boca y tus besos No es que traen la fortuna Me diste el universo Te prometí la luna Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas Lo que quieran decir Somos indiferentes Y que estamos locos Si no hay nada más fuerte Que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo Y que te den por ahí Delante de la gente Pisando mi orgullo ¿Yo qué le voy a hacer? Mi corazón es tuyo La luna de Argentina Pedrino irás Así es la vida Divino tesoro Como un juego de póker Donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor Con sus altos y bajos Pero no nos perdimos Ningún atajo Así es la vida Al final que nos queda Tú escogiste un camino Y yo la vereda Nos seguimos queriendo De distinta manera Porque así es la vida Y te pone a prueba Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas Lo que quieran decir Somos indiferentes Así que estamos locos Si no hay nada más fuerte Que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo Y que te den por ahí Delante de la gente Pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer Mi corazón es tuyo Así es la vida Ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando Baneando una vida Buscando una ruta La fruta prohibida Cuántas veces dijimos Que el tiempo es oro Si el mañana no importa Si el hoy lo que adoro Son tu boca y tus besos No es que traen la fortuna Me diste el universo Te prometí la luna Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas Lo que quieran decir Somos indiferentes Así que estamos locos Si no hay nada más fuerte Que lo de nosotros Y no me importa Lo que digan de ti Armas de doble filo Y que te den por ahí Delante de la gente Pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer Mi corazón es tuyo Y que te den por ahí Así es la vida Divino tesoro Como un juego de póker Donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor Con sus altos y bajos Pero no nos perdimos Ningún atajo Así es la vida Al final que nos queda Tú escogiste un camino Y yo la vereda Nos seguimos queriendo De distinta manera Porque así es la vida Y te pone apretada Y mientras tanto Que se rían de mí Si somos dos idiotas Lo que quieran decir Somos indiferentes Así que estamos locos Si no hay nada más fuerte Que lo de nosotros Y no me importa Lo que digan de ti Armas de doble filo Y que te den por ahí Delante de la gente Pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer Mi corazón es tuyo Así es la vida Ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando Planeando una vida Buscando una ruta La fruta prohibida Cuántas veces dijimos Que el tiempo es oro El mañana no importa Hacelo lo que adoro Son tu boca y tus besos No es que traen la fortuna Me diste el universo Te prometí la luna Mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas Lo que quieran decir Somos indiferentes Y que estamos locos Si no hay nada más fuerte Que lo de nosotros Y no me importa Lo que digan de ti Armas de doble filo Y que te den por ahí Delante de la gente Pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer Mi corazón es tuyo Ay, que te den por ahí La luna de Argentina Pedido de la gente Pedido de la gente Así es la vida, divino tesoro Como un juego de póker donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos Pero no nos perdimos en ningún atajo Así es la vida, al final que nos queda Tú escogiste un camino y yo la vereda Nos seguimos queriendo de distinta manera Porque así es la vida y te pone a prueba Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Así es la vida, ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando, planeando una vida Buscando una ruta, la fruta prohibida ¿Cuántas veces dijimos que el tiempo es oro? Sal mañana, no importa, si el hoy lo que adoro Son tu boca y tus besos, no es que traen la fortuna Me diste el universo, te prometí la luna Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Ay, 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 ay Así es la vida, divino tesoro Como un juego de póker, donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos Pero no nos perdimos en ningún atajo Así es la vida, al final que nos queda Tú escogiste un camino y yo la vereda Nos seguimos queriendo de distintas maneras Porque así es la vida y te pone a prueba Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Así es la vida, ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando, planeando una vida Buscando una ruta, la fruta prohibida Cuántas veces dijimos que el tiempo es oro El mañana no importa, cielo y lo que adoro Son tu boca y tus besos, no es que traen la fortuna Me diste el universo, te prometí la luna Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Día,ordu Y dentro de la gente pisando mi orgullo Y en la de la gente Pedrito Vida Pedrito Vida 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 Ventura Ventura Emisol Dést уд Así es la vida, divino tesoro Como un juego de póker donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos Pero no nos perdimos en ningún atajo Así es la vida, al final que nos queda Tú escogiste un camino y yo la vereda Nos seguimos queriendo de distinta manera Porque así es la vida y te pone a prueba Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Así es la vida, ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando, planeando una vida Buscando una ruta, la fruta prohibida ¿Cuántas veces dijimos que el tiempo es oro? Sal mañana, no importa, se lo es lo que adoro Son tu boca y tus besos, no es que traen la fortuna Me diste el universo, te prometí la luna Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Ay, que mola, mola, mola La luna de Argentina Pedrino deástica Eh, que mola, 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 mola Así es la vida, divino tesoro Como un juego de póker donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos Pero no nos perdimos en ningún atajo Así es la vida, al final que nos queda Tú escogiste un camino y yo la vereda Nos seguimos queriendo de distinta manera Porque así es la vida y te pone a prueba Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Así es la vida, ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando, planeando una vida Buscando una ruta, la fruta prohibida ¿Cuántas veces dijimos que el tiempo es oro? Sal mañana, no importa, se lo es lo que adoro Son tu boca y tus besos, no es que traen la fortuna Me diste el universo, te prometí la luna Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Tello... Pe ذo... Y luego iré a... Y luego iré a... Así es la vida, divino tesoro Como un juego de póker, donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos Pero no nos perdimos en ningún atajo Así es la vida, al final que nos queda Tú escogiste un camino y yo la vereda Nos seguimos queriendo de distinta manera Porque así es la vida y te pone a prueba Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Así es la vida, ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando, planeando una vida Buscando una ruta, la fruta prohibida ¿Cuántas veces dijimos que el tiempo es oro? Si el mañana no importa, si el hoy lo que adoro Son tu boca y tus besos, no es que traen la fortuna Me diste el universo, te prometí la luna Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Hey, rica, 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 rica The Rita Rita Así es la vida, divino tesoro Como un juego de póker, donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos Pero no nos perdimos en ningún atajo Así es la vida, al final que nos queda Tú escogiste un camino y yo la vereda Nos seguimos queriendo de distinta manera Porque así es la vida y te pone a prueba Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Así es la vida, ganar o perder ¡Suscríbete al canal! 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 Así es la vida, ganar o perder, sal y limón en la herida Quedarse sangrando, planeando una vida Buscando una ruta, la fruta prohibida ¿Cuántas veces dijimos que el tiempo es oro? El mañana no importa, sé lo que adoro Son tu boca y tus besos, no es que traen la fortuna Me diste al universo, te prometí la luna Mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Arma de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo ¿Yo qué le voy a hacer? Mi corazón es tuyo La luna de Argentina Pedrino de la gente pisando mi orgullo Así es la vida, divino tesoro Como un juego de póker donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos Pero no nos perdimos en ningún atajo Así es la vida, al final que nos queda Tú escogiste un camino y yo la vereda Nos seguimos queriendo de distinta manera Porque así es la vida, porque así es la vida Y te ponía ¡Suscríbete al canal! 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 Y no me importa lo que digan de ti Arma de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo qué le voy a hacer, mi corazón es tuyo Así es la vida, ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando, planeando una vida Buscando una ruta, la fruta prohibida ¿Cuántas veces dijimos que el tiempo es oro? Sal mañana, no importa, celo y lo que adoro Son tu boca y tus besos, no es que traen la fortuna Me diste al universo, te prometí la luna Mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Arma de doble filo y que te ven por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo qué le voy a hacer, mi corazón es tuyo Gracias por ver el video Así es la vida, divino tesoro Como un juego de póker, donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos Pero no nos perdimos en ningún atajo Así es la vida, al final que nos queda Tú escogiste un camino y yo la vereda Nos seguimos queriendo de distintas maneras Porque así es la vida y te pone a prenda Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Así es la vida, ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando, planeando una vida Buscando una ruta, la fruta prohibida Cuántas veces dijimos que el tiempo es oro Si el mañana no importa, si el hoy lo que adoro Son tu boca y tus besos los que traen la fortuna Me diste el universo, te prometí la luna Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Ay, brinca, bulo, 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 bulo Así es la vida, divino tesoro Como un juego de póker, donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos Pero no nos perdimos en ningún atajo Así es la vida, al final que nos queda Tú escogiste un camino y yo la vereda Nos seguimos queriendo de distintas maneras Porque así es la vida y te pone a prenda Tú me ha pasado que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Así es la vida, ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando, planeando una vida Buscando una ruta, la fruta prohibida Cuántas veces dijimos que el tiempo es oro Del mañana no importa, es el hoy lo que adoro Son tu boca y tus besos, no es que traen la fortuna Me diste el universo, te prometí la luna Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Digúte la ciudad a simple ciclo Y además de yo raspamos El llevarlo un miedo Sufilo y que intento Por eso no hay más Sofilo y aprendiendo Subtitulado lo harán Y además de膽들 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es la vida, al final que nos queda Tú escogiste un camino y yo la vereda Nos seguimos queriendo de distinta manera Porque así es la vida y te pone a prenda Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Así es la vida, ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando, planeando una vida Buscando una ruta, la fruta prohibida Cuántas veces dijimos que el tiempo es oro Si el mañana no importa, si el hoy lo que adoro Son tu boca y tus besos los que traen la fortuna Me diste al universo, te prometí la luna Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Hey, rica, 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 rica La nana de Argentina Pedrino Vidas Así es la vida, divino tesoro Como un juego de póker, donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos Pero no nos perdimos en ningún atajo Así es la vida, al final que nos queda Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Así es la vida, ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando, planeando una vida Buscando una ruta, la fruta prohibida Cuántas veces dijimos que el tiempo es oro Sal mañana, no importa, celo y lo que adoro Son tu boca y tus besos, los que traen la fortuna Pediste al universo, te prometí la luna Mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Vula, 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 vula La luna de Argentina Pedrino, vula, 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 vula Vula, 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 vula Vula, 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 vula Vula, 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 vula Vula, 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 vula ¡Suscríbete!